El mismo color visión, la 107.7, la Super 7, el país ha estado viendo en las últimas horas imágenes que se han estado divulgando sobre un incidente muy lamentable con el carnaval en Zarcedo, provincia hermana Mirabal, pues tenemos a María Mercedes Ortiz Amecho, que es la alcaldesa del municipio, cabecera de la provincia, en el teléfono para que nos cuente un poco, si pudiéramos evitar esas imágenes a esta hora, para que Mecho nos cuente un poco qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ocurrió con el uniforme que estaban vistiendo las personas del carnaval que se incendiaron. Mecho, buenos días. Buenos días, Dani, a todo el equipo, a todo el país. Realmente desde Salcedo estamos muy consternados. Ayer, esas imágenes que se han filtrado en las redes sociales las lamentamos, porque pienso que era un momento para ayudar, pero no importa. Lo importante es que estamos trabajando. Todas las personas afectadas están en unidades de quemado en diferentes centros de salud. Tenemos seis niños en el hospital Arturo Grullón. Anoche tuvimos una junta con el cuerpo médico frente a todos los padres y madres, y el director de la unidad de quemado, Alexis García, que dirigió la junta, para explicarles la situación en la que se encuentran. Realmente es una situación muy delicada. Todos tienen quemadura de tercer grado. Nos explicaban que inhalaron hilo caliente, lo cual complica la situación, y se está trabajando. Tenemos un pronóstico muy reservado, pero estamos en las manos de Dios para que todo salga bien. En el Robert Reed tenemos dos adultos y un adolescente de 16 años, también en situación delicada. Todos están incubados. En el home tenemos un niño también, y en el main area tenemos dos adultos. Lo que suman dos de personas que están en condiciones delicadas, entre ellos ocho niños, que se encuentran en condiciones muy reservadas. ¿Y cuidado intensivo, alcaldesa? Sí, todos están incubados intensivos. Pero hay alguna explicación, sabemos que es un asunto que quizás lo establecen los expertos, ¿verdad? Pero hay alguna explicación de cómo se incendian los uniformes, cómo se provoca esto. Mira, yo no quiero entrar en mayores detalles, porque se está haciendo una investigación pertinente, pero solamente te quiero decir que fue un juego artificial que prendieron. Los disfraces están confeccionados de papel creste. El papel es pegado con almidón. Y pienso que esa fue la situación que propagó el incendio, uno queriendo socorrer al otro. Pero entonces, hemos llegado a esta gran tragedia, que nos queda el dolor, la tristeza, pero nos queda la lección de ver cómo el tema de los juegos artificiales, que aún están prohibidos, que tenemos una mayor regulación. Realmente no había ninguna previsión, ningún permiso de lugar, sin embargo, tenemos una situación. Yo pienso que aquí lo que nos debemos, que estamos preocupados solamente por dar asistencia a las personas que han sido afectadas, porque realmente esto ha sido un accidente, una gran tragedia. Tenemos entre los niños, un niño discapacitado, un niño de cinco años. O sea, que nuestra situación ha sido básicamente dar asistencia junto a todas las autoridades. Y yo quiero resaltar, Dani, porque a veces hablamos de la cosa negativa. Hoy estamos dando declaraciones y no tenemos una situación mayor, porque hemos tenido una prontitud en el tema del servicio. Tanto Mario Lama, como el general Méndez, que hubo una respuesta rápida, tuvimos ambulancia para trasladarnos a todo el país. Y al momento hemos tenido todo el cuerpo médico del país completo, volcado a estos casos, a esta emergencia nacional, que tenemos desde Salcedo. Y quiero profesar públicamente mi gratitud, porque se han entregado un cuerpo y alma de que ayer no se ha dormido, y están trabajando para que nuestros niños, para que nuestros adultos puedan recobrar su salud y podamos tener un mejor pronóstico en el día de hoy. Bueno, gracias, gracias, Sanmecho. Gracias, Sanmecho. Por la explicación, es un acontecimiento muy, muy lamentable, muy triste. Esas imágenes que se estuvieron divulgando, se han estado divulgando. Yo de verdad me he negado a verla, porque el que lo ve puede perfectamente sentir el nivel de desesperación que sienten los enmascarados, tratando de quitarse de encima el fuego. Afecta emocionalmente las imágenes. Y sí, verlo. Como decía Mecho, un niño discapacitado de cinco años, que imagino que no tenía forma, ¿verdad?, de movilizarse. Los juegos artificiales están prohibidos, a menos que no se haga con un permiso, que sea una actividad específica en algún establecimiento grande, pero hace un buen tiempo, sobre todo para temas de Navidad, los juegos artificiales se prohibieron. Entonces, como dice María Mercedes, Mecho, la alcaldesa de Salcedo, o sea, no había una autorización allí para la utilización de juegos artificiales, o sea, que si se estaba haciendo, se estaba haciendo de manera irregular, como sucedió lamentablemente, ver las imágenes de las personas corriendo despavoridas, tratando de quitarse los trajes, pero como decía ella, son trajes muy inflamables, o sea, pegados con pegamento, o sea, es una situación bastante lamentable, que maduras de tercer grado. No, ese pegamento tiene un material inflamable, justamente que hace que eso se encienda fácil, además el propio material de que hacen la... El papel, el papel crepe, eso se quema rapidísimo. Así mismo es. Se vuelve a ser inicia inmediatamente. Concho, qué pena, qué pena. Muy lamentable ese caso, ojalá que los afectados, 12 personas de cuidado intensivo, de 8 niños... Personas hasta entubadas. En cuidado intensivo todo, en estado grave, o sea... Sí, sí. Yo vi las imágenes ayer y son impactantes, pero cuando lo cuenta ahora la alcaldesa, uno no entiende la dimensión de la tragedia, es una situación muy terrible, terrible, terrible. Esperemos a ver cómo evolucionan las cosas en el transcurso del día de hoy. Miren... Gracias. 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 Gracias.